Música Muy bien, aquí están los premios, vamos a ver Ya están listos los premios Música 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un aplauso ¿Qué se sienta que se muestra el color? Música ¿Dónde está la niñez armeniense? Vamos niños, están contentos Están contentos ¿Quieren premios? Vamos a ver niños, ¿quieren premios? A los niños que no piden premios No les vamos a ganar ¡Es que se sienta que se sienta a la gente que se sienta a la gente que se sienta a la paz! ¡Venga la verdad, que fiesta! Esta fiesta, esta celebración Estamos celebrando Siguiente Siguiente Fue decirle que otra Siguiente ¡Va a ver! ¡Venga la niñez armeniana! ¡Va! Y está el ánimo, desde el espíritu, el salón ¡Que salón, uy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Y el único mejor que yo lo haga a la venta del recurso! ¡Ay, mi niño, que todo se mueva! ¡Vamos a ver el único con las palmas! ¡Tarán, saludando! ¡Vamos a hacer palmas! Vamos a hacer palmas, amigos de los niños. ¿Vale? De que se vean el que os quiero seguir esta pista. Vaya figura. ¡Vaya la acta de la pinta y el que se ve! ¡Hey! 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 ¡En serio, no es un ruido! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No, no! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!